¿Qué es la reunión en materia de información? Este mayor conocimiento y bueno, el día de ayer tuvimos una, también una importante reunión con el presidente nacional de los derechos humanos, donde nos presenta un informe muy puntual, tanto de atención a las víctimas, a las víctimas indirectas, de las probables omisiones que hay en la cadena permanente para tener todos los datos, tanto de los ADNs y toda la persecución de los derechos humanos. Los delitos y que, bueno, pues probablemente, como lo señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estas 72 horas que son cruciales en la desaparición forzada, que no se han atendido los protocolos con lo cual se debió activar los focos rojos de 43 muchachos que estaban desaparecidos por parte del gobierno estatal, sabiendo pues que la autoridad municipal había sido omisa en reportar todos estos acontecimientos. Entonces, Amnistía Internacional es una organización internacional que es referente en torno a los derechos humanos y para nosotros es muy importante, lo he dicho en incansables ocasiones, que es sumamente importante la valoración de la violación a las víctimas y a las víctimas indirectas y ellos tienen protocolos internacionales que México ha firmado que se tienen que seguir por todas las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno, por eso en su comunicado hablan del Estado mexicano, independientemente del orden municipal o estatal o federal, de las violaciones y de la falta de atención que se siguió en las primeras horas y que hoy tenemos como consecuencia que no encontramos a los muchachos y que hay una desesperación enorme, un enojo brutal, que hoy estamos viendo marchas no solo en la Ciudad de México, no solo en el país, sino en todo el mundo, universidades, organizaciones de la sociedad civil y el mundo entero está exigiendo al gobierno mexicano, al Estado mexicano, que se resuelva esto y que se resuelva con prontitud porque ya va casi un mes de estos acontecimientos y la desesperación de los padres de familia, de la propia sociedad mexicana e internacional, pues habla de esta desesperación y este enojo. Esta línea se veía desde un inicio, cuando el presidente municipal después de tres días pide licencia, con toda calma se esfuma, es ahí pues esas horas que eran tan importantes, hubo descuidos, omisiones y esa línea ya se tenía de hace tiempo como una línea muy concreta y seria, que el presidente municipal era uno de los principales líderes de este cártel, de estas agrupaciones, su esposa, sus familiares, entonces ojalá y den pronto las autoridades con el paradero de estas personas hoy prófugas y poder encontrar a los hoy desaparecidos. Pues creo que eso era ya del dominio público, esa línea de investigación. Yo te repito que era una línea del dominio público, que el presidente municipal y su esposa tenían un alto rango en esta línea criminal, que se estaba moviendo en todo Guerrero y sobre todo en Iguala y bueno, las omisiones del gobierno estatal o gobierno municipal o el gobierno federal, nosotros estamos valorando dentro de toda esta información, por eso es muy importante reunirnos con estas organizaciones que siguen de cerca y que tienen contacto incluso con los estudiantes, con los testigos, ustedes saben que ha sido muy difícil por todas las autoridades de nuestro país tener acercamiento y pláticas con ellos por la desconfianza, porque no confían en las autoridades ni en nadie absolutamente, las organizaciones internacionales han tenido este contacto con ellos y esta información que puedan proporcionar para nosotros va a ser muy valiosa. Sí, lo que queremos escuchar todos los mexicanos, todo el mundo es dónde están los 43 desaparecidos, cualquier otra información pareciera poca cosa, sin embargo yo creo que la Procuraduría que es la encargada y la responsable de estas investigaciones al atraer el caso, cualquier información que tenga que ser proporcionada tiene que tener todas las evidencias del dato concreto y pues hoy lo que estamos esperando todos saber dónde están los muchachos todavía no la tienen, entonces no puede dar otra noticia más que esta línea de investigación. Pues ya estamos a casi un mes de la desaparición y todavía no hay un dato concreto que es lo que todos quisiéramos saber y ojalá y en este casi mes estén con vida los muchachos, por eso creo que fue muy importante las omisiones de haber dejado ir con toda tranquilidad al presidente municipal, a su esposa que haya pedido licencia, que nadie se explica todavía el día de hoy por qué pasó esto, ¿dónde está la omisión y el actuar? ¿dónde está el actuar y las omisiones que tuvieron que ver con las autoridades estatales al ver estos graves hechos? Porque no fue dentro de las primeras horas, sino fue dos o tres días después, es decir, estas 72 horas cruciales en una desaparición forzada y que no se siguieron pues los lineamientos a una investigación seria. Tengo entendido que los propios familiares de las víctimas están pidiendo los peritos argentinos que vienen a hacer una labor muy importante y que les tienen más confianza. Tengo entendido también que habían tenido dificultad en esa coordinación, pero creo que ya están actuando con toda libertad y que según los datos que nos daba ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrían faltar algunos elementos para estar 100% seguros de las demás fosas, que ya van más de 30 y que esos datos no se tienen con certeza de quiénes son. No lo sabemos todavía, estoy tratando de tener contacto con organizaciones civiles de Guerrero que son los que son voceros y tienen la comunicación con las demás organizaciones, incluso ellos tienen permanente comunicación con los muchachos de Ayotzinapa y con los padres de ellos y con ellos queremos entablar una comunicación la próxima semana. Aún no tenemos comunicación, pero según lo que entiendo es por el debate de ayer en el Senado de la República es que, como bien lo comentas, los senadores van a cerciorarse para tener un debate más serio sobre cómo está funcionando tanto el gobierno estatal, el poder legislativo y el poder judicial, cosa que nosotros somos ajenos a ese debate, ese espacio de debate lo tienen en el Senado y nosotros solamente le damos seguimiento a estas investigaciones sin tener opinión al respecto. Entonces ellos pueden hacer ese trabajo que tiene que ver estrictamente con el funcionamiento de las autoridades o de los tres poderes en el estado de Guerrero.